Esa semana es increíble, porque empezó el domingo a la noche, con el triunfo de Argentina. Claro. Que parece... Pará, que fue hace un mes. Totalmente. La intensidad de lo que pasa en este país, ¿no? Todo el tiempo, que te parece que pasa esto, lo otro, lo otro, lo otro, lo otro. También lo hace vertiginoso, interesante. También es muy difícil de ver qué es lo... Lo trascendente, lo importante. Claro, fuera del día a día de cada cosa, ¿no? Que es un ejercicio importante para hacer, nosotros debemos hacerlo. Por cierto. Lo que pasa es que, fíjate, algo que fue festivo, que le debería venir bien a cualquier gestión, ¿no? Un gobierno, bueno, todo el mundo contento, porque ¿qué implica eso? No es que un triunfo de la selección, ganar el Mundial, le pasó a Alberto Fernández, te cambie nada, no te cambia el destino de tu gobierno, pero hace que la gente esté contenta, tenga un alivio generalizado, como nos pasa a nosotros que nos gusta el fútbol, cuando tu equipo gana, te levantás de buen humor, te levantás de otra manera. Pero, digo, se convirtió al final en un problema diplomático, en un conflicto interno, ¿no? Es un disparate, todo es un disparate. Es un disparate. Porque, a ver, hay dos lugares, hay dos o tres anteriores distintos. Hay un anteriores que es lo que hizo la selección, lo que hizo Nelson Fernández, es cómo repercute eso en el mundo europeo, y cómo él lo resuelve personalmente. Sí. Ese es un carril que... Esperá, que si vos te ponés Nelson Fernández, bueno, lo resolvió de la mejor manera posible. No es que dijo, no me importa nada. Impecable. Pidió disculpas. Y la explicación que da de Paul ayer, es una explicación atendible, uno puede estar de acuerdo, ¿no? Yo tiendo hasta a entenderlo, que él dice, bueno, estamos acostumbrados en los códigos de cancha a decirnos cualquier barbaridad, sin pensar demasiado. A mí me parece insuficiente, o por lo menos tener obligación de decirlo. Bueno, pero está bien, pero cada cual es una parte de la historia cesa. Porque son los protagonistas. Uno dice, che, bajen el tono, porque eso genera problemas. Pero viste que al mismo tiempo se agarran a trompadas en la cancha. El fútbol tiene esas cosas. Entonces vos me decís, bueno, pero estás tolerando... No, no estoy tolerando, estoy explicando un fenómeno que por ahí puede corregirse y de hecho, cuando Enzo ve la reacción que hay en Europa con esto, que es un tema sensible, o sea, a ver, ¿por qué es sensible? Porque a los inmigrantes les dicen de todo en los sectores de ultraderecha, que son violadores, que violan a nuestras mujeres, que hay que deportarlos. Los ligan al delito directamente. Claro, y el fútbol, la aparición del referente de las comunidades árabes, de las comunidades afroamericanas, negros, en el fútbol, que es masivo, es una revancha eso. Y lo que generó primero fueron muchos gestos de racismo. Por ejemplo, Choumeny, el jugador de la selección francesa, que jugó en el Real Madrid también, antes de todo en la Copa América, y fue parte de las personas que convocaron a los franceses a no votar por Le Pen. En las redes, muchos índices de Real Madrid lo ofendían, diciéndole, andate, volvete a África. El tipo que nació en Francia. O sea... Sí, es la segunda generación de franceses. Eso es un tema muy sensible. Entonces, si vos, los jugadores de la selección francesa, que han sido eje de muchos debates, cuando en el 98 aparece la primera selección francesa campeona del mundo, hay un montón de Le Pen, el padre de Marine Le Pen, que era Jean-Marie Le Pen, que era un nazi, ella se despegó de eso, pero él admiraba a Hitler, dijo esa selección, eso, la selección africana, lo que dijo la Lidia Lemoyne. Entonces, cuando vos escuchás esto, cuando pasa lo que pasa con la selección, es un cantito de cancha argentina en un contexto donde ese cantito genera una sensibilidad terrible. De hecho, tan de cancha argentina que está inspirado en un cantito que Almirante Brown le hacía a los de la Ferrere. Escuchen, corran a bola, los negros de la Ferrere, no sé qué. De Casanova, ¿no? Sí, sí, se hicieron todos los negros de Casanova, tienen que comer, te hacen un pete, no sé. Pero esa era la canción, todo. Y bueno, explota el tema, allá. Y se resuelve, más o menos se resuelve. Y empieza acá, a ver, desde un ataque de nacionalismo ante francés ridículo. Sí, un chauvinismo sin pie ni cabeza. Lisérgico. No, lo que pasa es que después aparece Victoria Villarroel. Victoria Villarroel. Eso es lo que es totalmente disruptivo, porque vos decís, no, son los trolls, son los gurkas, los que te putean, los que te dicen cipallo, qué sé yo. No, es Victoria Villarroel. Eso es lo que es fuerte. Y encima lo fija, lo dejó fijado, me decían al... Como diciendo, cuando se armó el bolonqui, lo puso como fijo. Es decir, hizo lo que decía Montaigne, por ejemplo, en francés. Lo peor de decir una estupidez es decirla con énfasis. No, está bien, pero además el tono era, echamos agarro, lo de esta chica de Lemoyne, que dice, está bien que lo echen, porque estaba arrodillado, a punto de sobarle la quena a una potencia extranjera, dijo. No, no, sí, sí. Diez minutos después de... A ver, Argentina no se arrodilla ante nadie, le ponía nuestro amigo el gordo Dan. Diez minutos después va Carina Milley a la embajada francesa a pedir disculpas. Ese pedido de disculpas tiene que ver con Villarroel y genera un quilombo con Villarroel, pero además tiene que ver con todo ese mundillo que estaba subido a eso. O sea, hay uno que hay de Santiago Caputo, no hay manera. La mano derecha de Milley dijo, maten a Francia porque tenemos que ponernos del lado de la selección. Y además, de paso, seamos racistas que nos gusta, seamos homofóbicos que nos gusta. Por lo menos en un lugar donde se sienten cómodos. Se sienten cómodos en los discursos. Claro, zarpados, acelerados como son, termina siendo Carina Milley a pedir, por favor, perdónenos. Yo sabés que creo que pasó, ¿no? Yo creo que peligró la reunión con Macron. La visita de Milley a las Olimpíadas. Exacto. Y vos decís, che, para otro conflicto más, las puertas de entradas que tiene Argentina con sus productos, con todo, a Europa son España, Italia y Francia. Entonces, ya no tenés España, o por lo menos tenés un conflicto con España. Obviamente tenés buena relación con Meloni en Italia, pero te ibas a sumar un conflicto con Francia. No sé cuán buena es la relación. Veamos cómo evoluciona. Sí, también hay que verlo. ¿Sabés por qué? Porque Europa está viendo que uno de los principales argumentos contra Le Pen, a nosotros se nos perdió eso, porque yo ya estaba mirando, de la izquierda francesa en el ballotage, fue mostrar la foto de ella en box y con Milley. Si votamos a esta mujer, nos va a pasar lo que le está pasando a Argentina. Eso se argumentó mucho, estuvo muy en el debate. Con lo cual el liderazgo europeo, y dentro del mundo de la ultraderecha, si algo no es Meloni, es antiglobalista, es alguien que está dentro de la Unión Europea, la ultraderecha, más de derecha, tipo box, está en la posición de Milley y del gobierno argentino. Y Milley, una cosa es ir contra Macron cuando Le Pen va primera, y otra cosa ahora. Ahora, uno podría decir, ¿entonces qué fue? ¿Carina Milley a sobar algo a la embajada francesa? No, hizo algo serio. No, claro. Paró el delirio de sus propios locos que tienen alrededor, pero bueno, esos locos son alimentados desde otro lugar del gobierno, como los tipos que visitan a los genocidas, como los tipos que dicen cualquier barbaridad en las redes, es un gobierno que está ahí, que sale a la locura y de repente, trata de frenarlo, qué sé yo. Sí, es como que una parte del gobierno, el espíritu del gobierno estuviera más en sintonía con eso que pasa en las redes, ¿no? Y después, dentro del gobierno, hay algunos que saben que tienen que gobernar porque después hay problemas. Después que desdibujada queda Mondino, ¿no? También. Porque esto finalmente lo va a resolver la Secretaria General de la Presidencia. En realidad va Carina Milley, para que no queden dudas que es Milley el que piensa que hay que bajarle el tono al conflicto. Ahora, ¿y Mondino? Este... Y Mondino, qué sé yo. ¿Sabés qué? Vos estabas hablando y ya tratabas de meterme en Twitter en el sitio de Villarroel porque ya me interesó mucho si sigue estando fijado del tuit. A ver, bueno, sería interesante verlo, claro. Después de todo esto, va a empezar a ser un tema... Es que lo es, es que lo es. Argentina está fijado del tuit. Mirá. Está claro que el desafío está abierto, ¿no? Porque ayer anoche seguía subiendo su cita a las historias. Con lo cual va a ser un tema de Estado. De ahora en más, si ella baja el tuit o no. Si ella deja de tenerlo fijado. Yo creo que lo va a tener un tiempo para decir no, no, no... Bueno, pero eso es una noticia. Victoria Villarroel no baja el tuit anticolonialista. A ver, bueno, yo hice obviamente algún comentario crítico como hiciste vos, como hace cualquier periodista más o menos serio, independiente, que dice, che, esto es un disparate. Hablar de colonialismo y todo lo que hizo en el tuit. Y vos sabés que uno ve el rebote y hay una influencia de esto, ¿no? Ahora es como una cosa nacionalista. Es como que despertaron ahí una cuestión... Todos los gobiernos juegan con esa pavada. Qué barato. La patria es nuestra y no somos dignos en cosas que no tienen mucha importancia. Después cuando tienen que negociar. Sí, claro. Los recursos naturales los entregan sin cobrar impuestos. Sí, sí, sí. O habilitan la posibilidad que ahora está parado en la justicia que se pueda entregar costas de agua dulce, por ejemplo, con lo delicado que es eso. Los últimos entregan al país sin ningún problema mientras gritan viva la patria. Sí, sí, sí. Eso está parado en la justicia por los excombatientes. Mirá, había una gran referencia de una frase que siempre decía Caparrós que era la patria es el refugio de los canallas. Sí, es una frase. Citaba una frase del doctor Johnson. Ah, mirá. No, no es la patria. El nacionalismo es el último refugio de los canallas. Y tiene mucho de eso, ¿eh? Sí. Sí, por lo menos el nacionalismo entendido como el nacionalismo extremo, ¿no? No, obviamente. No estamos hablando de la defensa de los intereses nacionales. No, o el amor a un país, o la idea de que hay que construir un país fuerte, solidario, integrado. Obvio. Con gente formada para que tenga recursos, con la gente feliz, qué sé yo. Pero todo el tiempo los gritos beligerantes, más por una pavada. Y hay algo que no te crees en ese gesto. Claro, claro. Pará, arrancamos con eso. Es verdad, arrancamos la semana con la selección argentina, con el festejo, con la fiesta, y esto se transformó en un conflicto internacional. Algo realmente difícil de lograr. Después ayer dice Messi bajó la línea de no gastar a nadie. Ganamos y ya está. Menos mal. No, se les escapó eso, pero ellos se dieron cuenta. Viste que se escucha corta al vivo, corta al vivo. Se escucha atrás. Y sí. Pero los protagonistas tienen que ser cuidadosos con eso. A mí no me gusta, incluso cuando pasa con Central y Newell's. Yo todo el tiempo. Y vos sabés que yo hace años, a mí me llaman, las previas a los clásicos me llaman siempre. Para opinar, los pelogramas, saben que soy de Central, como me pasa Gerardo. Gerardo, mirá, Gerardo era distinto. Gerardo le gustaba cargar, no le importaba nada. A mí yo me dejo cargar, que me carguen. Y yo le decía a él, discutíamos bastante con eso. Le digo, ¿sabés qué pasa? Que ya lo que nosotros decimos no es como el hincha que está en la calle. Vos tenés una influencia y la verdad que está bueno bajar y bajar el tono. Porque después lo agarra un loco y le tira un botellazo a alguien. Entonces hay que hacer un esfuerzo para tratar de aminorar. Yo tengo unos amigos, creo que te conté alguna vez que queríamos hacer algo, amigos de Newell's, queríamos hacer algo, una solicitada que dijera déjenos odiarnos en paz. Y vamos a poner, queremos que el otro pierda siempre, queremos que se vaya al descenso, le decíamos todos los males. Ahora, violencia no, agresiones no, tratar de marcar la diferencia. A mí me pasa, viste que cuando te defienden los cantitos de cancha diciendo no es literal. No es cierto, qué sé yo, en la cancha estudiantes se grita hay que matar a todos los triperos. No es que van a matar a todos los triperos, la mayoría de los cantaristas están casados con... En el asocio pasa lo mismo, claro, en una ciudad vista. Todos tienen... O amigos o familiares. Claro, le vas a matar a todos los triperos. O hijos, claro. No es literal, pero yo no lo canto, a mí no me gustan cantar esas cosas. Es importante. Las canciones racistas no me gustan nada. No, pero obvio. Pero bueno, es algo que... Pero una cosa es la cancha y otra cosa es que esto aparezca en boca de un comunicador, en boca de un dirigente político. A mí me parece que tiene que tener la suficiente racionalidad para decir, no, no alimento, no alimento algo que puede tener consecuencias violentas. Totalmente. Pará, te vi que estabas repasando el discurso del presidente de la AMIA, ayer en caliente hacía lo mismo Alejandro Bercovich que yo le mandé un mensaje. Le digo, mira qué bueno, yo no lo había escuchado. Como estábamos acá al aire y después hice el programa, cuando escuché, lo escuché a Alejandro que no pasó los audios. Después escuché los audios cuando lo escuché él. ¿Cómo se entiende que en un momento tan importante como el de ayer, un aniversario redondo, 30 años de impunidad, en definitiva es eso, 30 años sin que sepamos claramente qué es lo que pasó y por qué pasó, de pronto le di que gran parte del discurso a, no sé, a pegarle a UNICEF, a los organismos de derechos humanos, a LUNA MEA, ¿cómo se entiende eso? Yo te voy a decir desde lo más ingenuo a lo más conspirativo. El hecho del 7 de octubre fue un hecho muy trágico. En la comunidad judía, hay históricamente una palabra que es pogrom. ¿Qué es un pogrom? En la época de los Zares, cuando la mayoría de los judíos vivían en Europa Oriental, cada tanto había cosacos que entraban a los pueblos judíos porque había pequeños pueblos judíos y hacían cualquier cosa, mataban a los niños, violaban a las mujeres, era una cosa así avalada por el poder. Entonces es algo que en la memoria judía, así como en el holocausto, está presente, los pogroms de aquella época. Y era algo repetitivo y trágico. Lo que ocurrió el 7 de octubre es algo muy parecido a eso. Es decir, entró gente a lugares que estaba viviendo la gente normalmente, mató niños, tomó rehenes, violó mujeres, asesinó gente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en las semanas posteriores o en los meses posteriores hubo todo un movimiento. Ya al día siguiente aparecieron, bueno, acá pasó algo en el debate presidencial que se vio muy claramente por parte de la izquierda, etcétera, donde inmediatamente le echaban la culpa a Israel por eso que había pasado, que era realmente muy ofensivo. Y después, cuando Israel empieza a contraatacar en Gaza, empieza a haber un movimiento de reacción frente a Israel que no incorpora como parte de la dinámica lo que había pasado el 7 de octubre, sino que Israel siempre ocupa cuando es víctima y cuando es victimario el lugar del malo de la película y no registrar lo que había. En ese contexto, ahí, en la comunidad judía, atraviesa un dolor muy grande, ¿qué pasa? ¿Cuándo se solidarizan con nosotros? Es decir, acá hay como tolerancia de sectores del movimiento feminista, del sector del movimiento de derechos humanos internacional, que rápidamente saltan cuando Israel ataca a Gaza, pero no saltaron el 7 de octubre o no de la misma magnitud. Esa es una parte que a mí me parece un debate muy legítimo y muy abierto para... Sí, que seguro si estamos acá con gente de Amnistía o de Human Rights Watch te van a decir nosotros lo hicimos y te van a... Sí, pero digamos, yo lo comparto. Pero digo, bueno, pero es un debate... En algunas magnitudes yo lo comparto. Es un debate. Entonces eso es una parte. Lo que pasa es que después está otra discusión que es que el 7 de octubre, el 8 de octubre, el 9 de octubre, el 10 de octubre, el 20 de octubre vos hablabas del 7 de octubre, pero en el momento que Israel reacciona como reacciona, hay una parte muy, digamos, amiga de Israel, de la comunidad internacional que dice eso no se debe hacer. Busca otra manera, eso es brutal, eso es... además va en contra de tus propios intereses, pero eso es secundario. Quizá el ejemplo más fuerte de acá es un hombre que es muy amigo de Israel y hemos mencionado mucho durante todo este tiempo que se llama Thomas Friedman que es un columnista del New York Times y que siempre ha defendido a Israel. Dice, eso no se hace, está mal, no muere mucha gente. Adiarte geopolíticamente lo grave que es para... Eso además pero es lo secundario. Entonces, esa es una segunda parte donde, a ver, hay tres sectores acá. Hay un sector que dice, che, a mí me molesta que maten gente en cualquier lugar y entonces paremos esta locura de los dos lados hay sectores que dicen los judíos son unos hijos de puta y merecen cualquier cosa y hay árabes y no árabes y hay sectores que dicen los judíos son siempre víctimas y podemos hacer cualquier cosa. Bueno, es evidente que hay un sector de la comunidad judía que enfoca la respuesta de Israel como algo que no se puede criticar y que lo critica es un canalla y que no dicen todo lo que viene... Bueno, todo este debate es un debate muy profundo de valores porque también si vos no respondés está claro que dejás frágil la seguridad de tu país es un debate que en Israel es muy fuerte y es evidente que este señor tiene la visión más dura de todo esto. Debe estar alineado con el gobierno de Netanyahu con los que hacen esta barbaridad que es el gobierno que permitió que pasara lo del 7 de octubre. Sí, que además está eso todavía sin resolver por qué pasó lo que pasó. Este señor se ve que pertenece a ese... Ahora, todo eso es legítimo son posiciones ahora vos te estás en el acto donde pedís justicia por 87 muertos de la AMIA no mencionás a Menem no me mencionás a Cuño Libarón no mencionás a Veraja no mencionás a Galeano Anzorregui Anzorregui Menem haces una cosa elíptica muy altisonante no hicieron nada no hicieron nada pero no hablas de cosas muy concretas que son las que tenés que hablar y después das la visión del sector más duro de Israel pero además argumentando que quien no piensa como ellos somos unos canallas y vos decís bueno es evidente que es un hombre que... a ver el Estado de Israel mandó un representante a la convención de Vox donde Milley habló contra el comunismo y qué sé yo y entonces vos ves que el gobierno de Israel ahora está alineado y da la impresión de que este hombre resplande a eso ahora inclusive esos son intereses internacionales yo lo que digo es hay muertos ahí entonces ¿cómo pasás de...? y además la guerra está sucediendo todavía los muertos de hace 30 años a retar lo que vos tenés que decir de la actualidad es las ONG derechos humanos la agenda globalista bueno esa es la agenda de la ultraderecha yo ayer hablaba con dirigentes de la comunidad judía para que me expliquen no lo sé porque no conozco mucho ese mundo yo lo conocía en otra época vos pensá que lo que a mí me explican es que los sectores más religiosos están teniendo mucho predicamento en esos mundos porque son muchos y son muy tienen un mecanismo muy de aparato van todos a votar la mayoría de los judíos que vos conocés ni saben a mí lo que me sorprendió después cuando lo escuchaba es que digo es un momento es una tribuna donde te está escuchando muchísima gente no solamente la comunidad o sea que digo el discurso tendría que ser lo más abierto posible lo más integrador por lo menos explicativo no me grites entonces vos decís por ejemplo si vos tenés la visión que es una visión también legítima de que el atentado de la AMIA y el atentado del 7 de octubre obedecen a los mismos intereses y en última instancia la lucha entre Occidente y el terrorismo islámico y entonces no seamos ingenuos respecto de esto creemos que hay ingenuidad en el movimiento feminista hay ingenuidad en esto y a veces nos duele que pase esto esto y lo otro en ese tono tal vez yo te diría no es el momento pero no me sentiría ofendido pero diría son carayas son cómplices para un poco entonces me da la impresión de que tiene una altísima carga de violencia ese discurso entonces me parece que y además lo digo como judío y lo digo como judío que quiere Israel no tengo ningún tipo de reparo en decirlo como no lo tuve nunca ese discurso a mí me ofende me deja completamente no afuera peor que afuera me va diciendo este tipo a qué está jugando qué quiere meter y en el medio un elogio a mi ley por la pavada de decir la pavada peligrosa de decir jamás es terrorista como si la resolución de un conflicto tan complejo depende de palabras antisonantes depende de nosotros de un país que está a miles de kilómetros en un conflicto que es sumamente complejo a mí me parece incluso más grave todavía la decisión de mover la embajada argentina de Tel Aviv lo que digo es tengamos en cuenta cada cual tiene derecho a decir pero que lo que la conducción de la comunidad judía de hecho la conducción de la comunidad judía puede equivocarse ayer Dalia Gutma que decía que a ella como sobreviviente nadie la llamó para ayudarla en algo como hija de un sobreviviente después la conducción de la comunidad judía en todo el proceso de encubrimiento de aquellos años fue cómplice entonces eso no nos involucra a todos los judíos ni a todos los que pedimos justicia pero nos deja perplejos entonces los dirigentes como él son dirigentes que merecen ser discutidos no es que la autoridad respecto del dolor la tiene este chabón qué sé yo tendrá autoridad frente a buena gente no más que eso está claro pero interesante revisarlo también críticamente todo revisarlo críticamente pero me parece que también hay algo que se impone fuerte que lo vimos esta semana en paralelo a la cantidad de hechos que estamos contando hoy que es viernes y podemos revisar más tranquilo todo lo que ha pasado que se impone parece que no en el discurso en que no hay agresión insulto o voz levantada no penetra es como que empezamos todos a a entender que la única manera de que te vean es gritando es muy raro como procedimiento en el caso de ayer pasa otra cosa porque lo que importa es como a ver qué decía el discurso del último 24 de marzo nadie se acuerda lo que importaba era la demostración masiva de gente que decía la dictadura fue la dictadura el discurso que se leyó la fuga el día de la marcha esa de un millón de personas ¿qué decían? nadie se acuerda fueron bastante malos aparte porque yo me detuve me detuve en eso yo decía bueno yo vengo por la marcha no por lo que dice pero la movilización fue muy muy y lo de ayer lo importante yo decía hoy yo si hubiera elegido donde ir hubiera ido el acto oficial porque es el oficial te obliga a no pensar mucho y está bueno que haya mucha gente ese día pidiendo justicia a mi me gusta que se hacen la plaza de la valle porque tiene mucha coherencia con pedirle a la justicia claro está bien pero como el oficial es el oficial ahí es donde se cuenta gente yo hubiera ido a ese pero el discurso no importa salvo que el discurso sea una brutalidad ¿qué es esto? es un discurso muy ofensivo con el dolor está nebulosa de fanatismo que a mi no me gusta nada porque es un discurso sería bueno que lo podamos entrevistar ¿no? estuvo acá esta semana en el programa Romina Mangel a la tarde a Mos Lenesky sí, algo así estuvo aquí bueno pero a lo mejor lo podemos encontrar en Medio Oriente hay mucho dolor vos cuando hablás de eso es muy difícil hablar con alguien que vive en Gaza del derecho a existir Israel y es muy difícil hablar con mucha gente que vive en Israel después del 7 de octubre del derecho a la supervivencia de Gaza como comunidad es evidente que hay una política muy violenta para que se vayan de ahí este ahora en Medio tenés cantidad miles y miles y miles de personas que apuestan por la paz sí, sí tanto en palestinos como israelíes pero digo ahí bueno vos has ido yo también he ido y te das cuenta que hay un montón de gente que quiere buscar otro tipo de alternativa lo triste incluso de lo que pasó el 7 de octubre es que la mayoría de la gente que fue asesinada y atacada era gente muy cercana a los palestinos con mucha relación parece mentira lo del 7 de octubre fue atroz fue un horror fue una cosa que a mí también me sorprende como a muchos judíos o no judíos que haya movimientos de reivindicación de denuncia de lo que Israel está haciendo en Gaza que no incluyen o que de alguna manera explican el 7 de octubre no hay que omitir no hay que omitir lo otro ahora a esta altura ya tenés 38 mil palestinos muertos entonces vos decís che ¿qué estamos haciendo? cualquier persona se debe preguntar con algo de humanidad se debe preguntar ¿y qué hacemos? pero además se lo preguntan chicos que van a la guerra por parte de Israel que cuando vuelven van a las marchas en contra de lo que Israel está haciendo de eso es decir soldados que juegan su vida ahí o sea es una discusión muy profunda lo que no puede hacer es un tipo el carguito que tiene obturar esa discusión a los gritos en medio de tanto dolor por la AMIA es una cosa muy es hasta grosero desubicado no me gusta nada bien ¿qué más? bueno ¿viste las declaraciones de hoy para seguir sumando frases que están generando mucha polémica de Luis Caputo la gente va a tener que vender dólares para pagar impuestos y el peso va a ser la moneda fuerte eh Lavi no no a mí me parece que más allá de ¿será? no no lo dijo ¿será que la gente va a tener que vender los que tengan dólares? ¿pero qué está diciendo en el fondo? que no va a generar nueva riqueza exacto o sea les vamos a apretar tanto el cinturón que van a tener que largar los dólares hoy escuchaba creo que mientras no echen gente para poder pagar el impuesto entre otras cosas Giacomini decía también puede ser que haya evasión por eso Giacomini decía es lo más socialista que yo he escuchado es decir forzar a la gente a entregar su propiedad privada por medio de medidas económicas para solventar un mal plan económico eso es socialismo puro mirá este o sea por derecha no y además habla de pagar impuestos ellos querían eliminarlos o sea que dentro de todo es una o sea vos liquidas tu propiedad privada para pagar impuestos para que se lo gaste la gente que vive de la nuestra eso es es chicana igual es una semana interesante en lo económico vamos a ver cómo termina bueno tuvo este dato alentador de alguna manera no sé Clarín lo califica como rebote me parece muy generoso el rebote de la economía en 1.3 que tiene que ver con con el campo lo que pegó un salto tremendo por eso pero Clarín lo pone en tapa como rebote me parece un poquito generoso me parece un poco generoso porque vos cuando ves todo el cuadro 5,5 de caída en todo lo que no se claro en todo lo que no se agropecuario y bueno claro pero ayer lo viste que lo declaraba el propio Milei lo celebraba tsunami de chanes ¿quién decía lo de los chanes? ya me olvidé era de duro de domar en la época 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 era duro de domar tenés razón era chan te acordás que cuando decían si igual lo hacían más con el espectáculo estaban más virados todavía si pero después ya fue girando en la política después se fue metiendo en la política lo dirigía Daniel Tonietti lo conducía tsunami de chanes bueno el tsunami de chanes se refiere fundamentalmente a que no hay sequía en el fondo por eso tenés un rebote la verdad que los datos hay datos a ver si yo te digo el panorama económico en general yo pienso que los datos de caída de salario el salario mínimo cayendo un tercio en términos reales en seis meses no ocurrió nunca las caídas en términos de consumo caída industrial caída industrial de construcción son caídas si vos le quitás el campo año contra año la caída es del 5,5% es una caída monstruosa el campo compensa con creces porque subió un 112% aún así no es de las mejores cosechas yo estaba viendo simplemente recuperó lo que había perdido porque llovió no tiene nada que ver con el plan Milley pero por fuera de eso vos decís bueno todo ese ajuste que se hizo por ejemplo ayer veía datos de balanza de comercio exterior de cuenta corriente el gobierno le vendió al mundo el país 1500 millones de dólares más el último mes que lo que le compró pero la caída de las importaciones por caída de la actividad es brutal con lo cual ese reflejo tiene que ver también con la recesión la inflación tiene que ver con la recesión y con la caída del salario entonces vos decís bueno perfecto este es el esquema va a sufrir mucho socialmente un país para lograr estabilidad financiera y la estabilidad financiera donde está si subió si el riesgo país está 1600 para lograr entonces esa es la relación central que uno ve en esto si vos me decís que de repente en un momento la logran porque tiene mucho tiempo por delante el gobierno y ojalá que la logren pero por ahora vos ves mucho sufrimiento y el objetivo de fondo que se buscaba que era la estabilización financiera porque vos me decís bueno pero tenemos más nos ingresan más dólares y no te alcanzan hay algo que está mal pero mirá fíjate que mantenemos el superávit pero no te alcanza evidentemente hay algo que está mal el mercado no te está creciendo hiciste una serie de medidas hace tres semanas no te alcanzó hace una semana volvió a subir el riesgo país y entonces entonces las grandes preguntas hay una te acordás cuando estuvo Alejandro Agostinelli acá la vez pasada no Alejandro Guido Guido Agostinelli Alejandro es el de los invasores el de los dos hermanos los dos atacan falacias ah mirá Guido Guido las de la economía son hermanos claro y Alejandro se dedica a desmitificar los ovnis no todo lo que sea esotérico sobrenatural bueno y Guido decía hay una expresión que se llama picking cherries que significa eso recogiendo cherries puede ser frutillas frutos rojos que dice y a qué se refiere es como brotes verdes vos tenés un campo y vos vas mostrando las dos frutillitas que encontraste claro es muy típico de la propaganda política Milley no es diferente a otros con eso no es que hay que caerle por eso simplemente en todo caso un gobierno tiene todo el derecho del mundo a generar expectativas contra las cosas y aferrarse de una noticia que sale bien exactamente lo hicieron todos pero uno puede decir mirá no es tan así de la misma manera en unos meses va a haber un sesgo en contra del crecimiento porque el tercer trimestre del año pasado Massa puso mucha guita para tratar de ganar las elecciones entonces se creció de una manera entonces como Milley ajusta una parte muy razonablemente porque era realmente un descontrol ahí seguramente eso afecte no lo esperaba de un ícono por Orribe la comparación interanual le va a afectar en contra dentro de unos meses y cuando todos digan che mirá cayó 8 puntos yo voy a decir ese día mirá es cierto que cayó mucho pero hay una parte que no cayó porque hizo algo mal sino porque hizo algo bien bueno todo eso son discusiones que nosotros tenemos que explicarlas después que el gobierno diga lo que quiera obviamente bueno para casi cerrar la política online primer título Menem usó una camioneta oficial para mandar a los diputados a ver a Astiz bueno habla vos ahora no preparate el bolonqui que se viene me dicen que hay ruido interno en el bloque de Libertad Avanza lo quisiera ver a eso pero que hay un ruido interno que no solo alcanza a los diputados del kirchnerismo o lo que le están pidiendo casi la expulsión a los que visitaron te voy a hacer la pregunta tremenda ¿por qué está mal que los visiten? no pará vos sabés que yo quise también reflexionar sobre el tema ayer yo la saqué a Vicky Donda ayer porque me acordaba que ya había contado que ella visitaba a su apropiador sí señor es más no sé si no lo lo escuché por primera vez en una entrevista buenísima que le hicieron ustedes con Nesloto en un informe que habían hecho tres o cuatro hijas de desaparecidos y ella contó eso no sé si lo había contado por primera vez en el público el primer libro que se abrió es mi nombre es Victoria y ahí cuenta su relación con su padre y el apropiador no lo sé pero yo me acuerdo que ella cuenta que era un hombre que participaba de todo el aparato de torturas y que era un gran padre sí y que la acompañaba lo sigue haciendo lo sigue visitando lo sigue visitando dice que él me contó ayer fíjate además lo que significa como drama ella pedía que el tipo esté en cana y creía que estaba bien que estuviera en cana porque como papá estaba muy agradecida se solidarizaba en forma personal por lo afectivo y lo sigue visitando es interesante lo que decía ayer para diferenciar eso porque no está mal que alguien pueda visitar a alguien que está detenido porque es un derecho también hay que acostumbrarse a los derechos que los derechos hay que garantizárselo a los que no nos gustan yo siempre digo esto cuando vos decís libertad de expresión hay que garantizar la libertad de expresión al que dice cosas que no te gustan nada porque al que dice cosas que te gustan es fácil decirte oh, habla tranquilo y con esto también y con esto también ahora ya ha sido una diferencia importante en relación a el rol vos estás yendo con una delegación de diputados ya empieza a cambiar la cosa ¿por qué te agrego lo de la camioneta oficial? porque si encima fue una visita oficial ¿por qué fueron en camioneta oficial? ¿quién autorizó el uso de la camioneta oficial? por eso creo que se va a venir un bolonqui importante no porque hayan ido a verlos y después está la discusión porque lo fueron a ver y después la justificación del diputado de la libertad avanza creo que es de Corrientes entre Ríos que dice que fuimos a visitar a combatientes por la libertad y bueno ya hay una reivindicación de la dictadura me dicen que ayer que me enganché bastante con este tema que hay un sector que está viendo la posibilidad de reeditar indultos como pasó con Mene este es un gobierno muy espejo o que se espeja muy seguido con el gobierno menemista que hay una idea de plantear alguna variante de indultos vamos a ver qué pasa ahora es como siempre cuando vos ves este tipo de barbaridades yo no estoy de acuerdo con que vaya a visitar entiendo incluso que alguna gente pueda reivindicar aquello como una gesta que se yo son opiniones sobre un hecho que está vivo pero está lejos también pero hay un hecho objetivo que hay condena que hay personas condenadas pero por fuera de eso es muy impresionante que vos eches a patadas a un tipo porque dijo che por ahí Messi tendría que pedir perdón y toleres esto y toleres tipos que no les molestará tortura robo de niños echar gente viva al mar este es también una definición es una definición moral es una definición de gobierno es como cuando Miley le habló a niños el día que empezó la que empezaron las clases ahí en el cardenal Copelo y usó el ejemplo este del burro no no pero más allá de eso dijo sobre los 70 dijo lean todo porque hay muchas campanas y sea fórmense su idea propia pero cuando habló del aborto dijo eso es asesinato agravado por el vínculo o sea un torturador merece una mirada amplia una chica que aborta después de una violación es una asesina es decir en un caso él la tiene clara en otro caso dice investiguen en un caso hay una única verdad en el otro no vos ves esa escala de valores todo el tiempo ¿se baja Biden vos que tenés toda la gata no tengo ninguna gata pero ahora se lo pidió Obama ¿no? pero además vos viste lo de ayer si que se confundió no se acordaba el nombre dijo el negro ese sí ese hombre negro el ministro de defensa sí, sí, sí está perdido por lo menos no está a 100 puntos como para encarar una campaña presidencial y menos un mandato la sociedad solo vota a la gente que está a 100 puntos por él por él ayer Trump hablando de la inmigración ya te despido habló de deportaciones masivas claro, claro como el tema pero no sabés que yo me acordé digo mirá como está el tema migración en todos lados ¿no? y como el migrante otra vez aparece para algunos países como una amenaza bien que te sea leve igualmente buen fin de semana